Bueno, como decía Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Hoy celebramos que el CIO hace ya 10 años que está en marcha y hace 16 que empezamos a andar en este centro de investigación, en este instituto. En diciembre del 99, la mayoría de investigadores que estamos aquí nos trasladamos a este edificio, al edificio Torre Tamarit, y pusimos en marcha el centro de investigación operativa que aprobó la comisión gestora de entonces, para que posteriormente, a los 5 años, presentamos una memoria de investigación, solicitamos el paso a Instituto de Investigación, y el 2 de agosto de 2005 se publicó en el diario oficial de la Generalitat Valenciana el decreto 127-2005, por el que se aprobaba la creación de institutos universitarios en la Miguel Hernández, el nuestro, ingeniería, que tenemos aquí también al director, y le doy la bienvenida. Bueno, pues nacía así el CIO como instituto, y hoy vamos a conmemorar la creación de ese instituto. El programa del acto de hoy será el que tenéis ahí en pantalla, muy breve. Vamos a comenzar con una conferencia del profesor Yosu Mezo, de la Universidad de Castilla-La Mancha, titulada Las estadísticas para todos. A continuación haremos una entrega de reconocimientos y distinciones a todos los equipos de dirección, y al profesor Jesús Pastor como fundador de este instituto, y terminaremos con una presentación de la memoria de investigación, 2005-2014, que ahora la presentaré luego, y un pequeño vídeo del décimo aniversario del instituto. El programa es así porque por motivo de agenda nuestro rector tiene que marchar, y entonces a la 1.45 está previsto que, a ver si podemos hacerlo, ¿vale? Bueno, pues os presento a Yosu Mezo. Yosu Mezo es licenciado en Derecho. Pensamos en él como una persona capaz de darnos una conferencia estadística. Se asustó, creo que lo convencí, lo tenemos ahí aquí. Él me decía, Federico, yo no soy de tu gremio, yo soy... ¿Y cómo voy a hablaros a todos unos investigadores en estadística? Y yo le dije, no, no, Yosu, queremos esto. Queremos una charla divulgativa y queremos que nos explique lo que haces tú día a día. Él tiene un blog de malaprensa.com donde cuenta los usos y abusos de la estadística y cuenta sus casos de uso de la estadística. Y bueno, eso es lo que queríamos que nos contara hoy. Pues os dejo con Yosu Mezo e iniciamos. Cuando quiera, Yosu. Muy bien, pues buenos días, buen día. Gracias a la Universidad Miguel Hernández, al Centro de Investigación Operativa. Gracias a Federico por esta invitación. Tan cortés, tan atrevida, por su parte, y quizá por la mía también, de venir a hablar a un centro de investigación en estadística por un señor que, como él ha dicho, es licenciado en Derecho. Aunque, en fin, luego me he reciclado y algo, algo, estadística he aprendido. Pero bueno, como él ha dicho, él sabía a quién invitaba, entonces yo me atreví a aceptar esa invitación y he aceptado venir pidiendo quizá de entrada ya disculpas por esta osadía. Porque soy un intruso en esta casa, digamos, no soy del gremio ni de la profesión. Pero bueno, veo que en algunos miembros de la profesión al menos despierta cierta simpatía algunas de las cosas que yo hago, que es llamar la atención de cómo una parte importante de la sociedad tiene problemas con, diríamos, la estadística, bueno, y más allá de la estadística, algunos la matemática más básica. Entonces, bueno, pues voy a hacer un poco ese ejercicio aquí de reivindicar con este título, las estadísticas para todos, reivindicar el papel de la estadística o de, a veces, las matemáticas en la sociedad. Y lo voy a hacer a través de ilustraciones, de ejemplos que encuentro en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, me perdonaréis que ante gente que son investigadores y profesores de estadística, pues yo hable de conceptos estadísticos y matemáticos muy básicos, ¿no? Pero a veces es lo que nos pasa, que encontramos encontramos en la sociedad fallos bastante clamorosos en cosas muy elementales. Entonces, bueno, podía haber elegido títulos alternativos para esta conferencia, más provocadores, como estos dos de aquí, que corresponden a dos libros muy recomendables los dos, el de la izquierda, How to Lie with the Statistics, es un clásico que se publicó en los años 50, que me he olvidado de traer, pensaba traer para enseñaros el librito, es una monada, es chiquitín, muy compacto, son pocas páginas y realmente es muy curioso porque ahí está ya todo. Todo lo que hago yo y cuento yo en mi blog está en los años 50 contado por este señor en la sociedad americana, ¿no? Incluyendo las trampas de los publicistas y cosas que nos parecen que son como más modernas. Estaban ahí ya todas. El otro es mucho más reciente, hace alusión a una famosa frase que creo que se atribuye al primer ministro de Israel y las mentiras, las palmitas mentiras y las estadísticas, ¿no? Y, por supuesto, esto sería un título provocador aquí, voy a, obviamente, perdonad que voy a ponerme mi cronómetro para no despistarme. Serían títulos provocadores, pero, digo, estos dos libros en realidad, a pesar de llamarse así, no son ataques ni condenas a los buenos usuarios de la estadística, sino que son más bien reivindicaciones de que los ciudadanos corrientes tenemos que armarnos al menos de algunas capacidades estadísticas para que no nos las den con queso, ¿no? O sea que estos libros se podrían titular Defiéndase usted de las malas estadísticas o aprenda usted la estadística mínima para que no le tomen el pelo. Serían, digamos, títulos alternativos, ¿no? Entonces, de esto va también mi blog. O sea, yo llevo ahí 10 o 11 años ya tratando de convencer a los periodistas de que tienen que formarse un poco, tratando de convencer a los lectores de que estén atentos para que no les tomen el pelo. Y, bueno, en esta reivindicación yo me imagino que muchos de vosotros estaréis conmigo, ¿no? Por cierto, hablando de periodistas, la mayor parte de los ejemplos que voy a usar aquí hoy de fallos que vemos en el discurso social, político, económico, van a pasar por medios de comunicación. No sé si hay algún periodista o candidato periodista entre el público porque me dijeron que a lo mejor venían algunos alumnos de periodismo. Pero, en fin, en todo caso, no es un ataque a los periodistas. Lo que pasa es que los periodistas, pobrecillos míos, nos enseñan sus vergüenzas, ¿no? Publican su ignorancia, digamos, y entonces vamos gente como yo malintencionada y la aireamos, pero en realidad podríamos tomar a los periodistas un poco como representativos de una gran parte de la población que incluso con estudios universitarios en muchos casos les falla algunos conocimientos básicos. Entonces voy a presentaros simplemente un pequeño recorrido por algunos de estos fallos que podemos encontrar y que tienen que ver con diferentes conceptos estadísticos, matemáticos, ¿no? Algunos son muy clamorosos, muy divertidos y curiosamente en mi blog suelen ser los que dan más juego, ¿no? Porque como es una cosa visual pues la gente no tiene que leerse una explicación de qué es lo que pasa allí, qué es lo que está mal. Entonces, bueno, la parte gráfica es una parte, digamos, de la comunicación de la estadística, no es la estadística propiamente dicha, pero, bueno, también hay que saber manejarla y es una manera efectivamente de cometer errores o de tratar de engañar que podríamos decir que forma parte también de vuestro dominio, ¿no? Este es un ejemplo de febrero pasado del periódico ABC. Como veis, pues no vendría mal a alguien que repasara un poco los conceptos básicos de cómo se hace un gráfico. Entiendo que ante este público no tengo que dar muchas explicaciones de lo que falla o lo que no, ¿no? Y sobre todo en casos como este. Aquí tenemos algo similar de Televisión Española año 2010. El paro en España es el doble que el de la zona euro, pero en realidad, bueno, según cómo lo dibujemos, pues a lo mejor no es para tanto, no hay que preocuparse tanto. Estábamos preocupados en el 2010 porque era el 20,5 el paro. Pobrecitos de nosotros. Aún nos quedaba algo por ver. Bueno, y tengo algún otro ejemplo así clamoroso, divertido, los porcentajes. ¿Los porcentajes son estadística? Pues qué sé yo, son matemáticas de no sé qué curso, ¿no? Pero bueno, también con porcentajes se pueden cometer errores clamorosos, ¿no? Si es legible lo que pasa ahí, os lo cuento, esto es de diciembre de 2013, el país hace una encuesta, pregunta a la gente su opinión sobre los ministros, los puntúan de 0 a 10, las barritas claras son la puntuación que tenían los ministros en enero de 2012, cuando comienza la legislatura, las barritas oscuras es la puntuación que tienen los ministros en diciembre de 2013, cuando la legislatura está por su mitad, más o menos, y las barritas rojas, atención, es la caída en la valoración de los ministros, y entonces resulta que los ministros han caído un 50 y tantos por ciento, un 66 por ciento los primeros, bueno, hasta ahí no vamos mal, no iríamos mal, pero es que a partir de aquí los ministros han perdido el 111, el 113, el 123, el 156, y el bueno de Bert, el ministro, digamos, que nos es más cercano, que nos era más cercano por su área de competencia, pues había perdido nada menos que un 214,4 por ciento de sus puntos, o sea, debía a puntos a la sociedad española o no sabríamos muy bien cómo contar esto, ¿no? Esto, creo recordar, el gráfico ocupaba media página del país, papel, y creo que incluso en la portada había alguna llamada, este, bueno, es un ejemplo especialmente grotesco, ¿no?, de algo que falla. Bien, otros clásicos errores observables, valores absolutos, valores relativos, ¿cómo hablamos, cómo deberíamos hablar de las cosas? Pues pasan cosas divertidas como estas, ¿no? El gasto en comida rápida en La Rioja es el más bajo de España, solo se gastan 7 millones de euros, mientras que en Cataluña se gastan 341 millones de euros, y esto además, lo más llamativo de todo es que esto sale en el periódico La Rioja, que deberían sabérselo esto ya, que La Rioja, para el que no esté completamente al tanto, La Rioja es la comunidad autónoma española que tiene menos población, y entonces, siempre que hacemos un ranking de valores absolutos, o casi siempre, claro, salvo que sea en volumen de vino producido, ¿no?, cualquier cosa que esté vinculada a la población, La Rioja está al final de la lista, ¿no? Bueno, y si contamos aceite y melilla por separado, están debajo, pero si no, pues es La Rioja, La Rioja es donde se consume menos comida rápida y probablemente también menos comida de alto copete, ¿no? Me escribió, el pobrecillo, el periodista de La Rioja, me escribió diciendo, si esto no lo sabemos, si esto no lo sabemos, pero se nos ha colado. Bueno, pero no le pasa solo, en fin, este es el caso más claro, más dramático, pero no le pasa solo a La Rioja, pasa con, muchas veces, que nos dan muchas estadísticas en valores absolutos que no tienen mayor interés, ¿no? Por ejemplo, esto es la pérdida de votos del PSOE, de nuevo es el país, es una ilustración de cuántos votos había perdido el PSOE en las europeas respecto a las europeas de 2009. Aparte de que el tamaño de los círculos, no me he acabado de fijar, pero creo que sí que es más o menos proporcional, porque este es otro clásico, como sabéis, los círculos que están mal proporcionados, pues claro, el PSOE pierde más votos donde más votos tenía. Ya sería gordo que en La Rioja perdiera 300.000 votos, ¿no? Porque no lo sabía. Entonces, este es un mapa muy poco informativo, cosas como esta se nos cuelan muchas veces y claro, pues hay que decir que, en fin, que hay que repasarse ciertos conceptos. Yo les suelo decir a los periodistas cuando les doy charlas un poco de este tipo, ¿no? Si es que muchas veces no se trata de errores matemáticos, se trata de errores con números, que son cosas distintas. O sea, el problema es conceptual, ¿no? Darse cuenta de que esto no está informando de nada no requiere saber, no requiere ni siquiera saber hacer las divisiones. Lo que requiere es tener en la cabeza el concepto de que el número total de votos que se pierde en Madrid y en Cataluña no es interesante. Lo interesante es el número en relación a cuántos había, ¿no? Bien, y otro, me vais a perdonar que ponga este que es muy antiguo, pero es que es muy divertido. Otro ejemplo de este asunto de los valores absolutos y los valores relativos es del año 2005 en la cadena SER, estaba hablando de los robos en las casas en verano y entonces decía que por comunidades Andalucía y Cataluña encabezan la lista de regiones donde es más peligroso dejar la casa sin vigilancia con alrededor de 75.000 allanamientos de morada anuales, las menos peligrosas, Cantabria, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. O sea, no solo dan el número absoluto sino que además lo interpretan. Peligrosidad, ¿no? Claro, yo suelo decir pues entonces también el sitio más peligroso de España para vivir debe ser Madrid o Cataluña o Andalucía que es donde más gente se muere, ¿no? Si quiere usted tener mucha seguridad de no morirse vaya a Ceuta y Melilla que ahí se muere muy poca gente, ¿no? Vendría a ser el mismo razonamiento más o menos. En fin, bueno, vamos a meternos en cosas un poquito más que os pueden parecer un poquito más elevadas quizá o no sé menos simplonas aunque los errores muchas veces son esta viñeta me gusta mucho no sé si la conocéis muchos la habréis visto alguna vez a lo mejor solía creer que la correlación implicaba causalidad luego di una asignatura estadística dejé de creerlo y entonces la amiga le dice ah, o sea que la clase te ayudó le dice bueno quizá ¿no? Pueda ser pero no podemos precipitarnos al atribuir consecuencias a los hechos porque vengan antes o después ¿no? Aquí bueno estaríamos a medio camino de la correlación y el problema de la falacia post-talk ¿no? Pero bueno esto es muy frecuente también ¿no? Hay correlación hay causalidad y os voy a poner solamente creo que tengo un ejemplo con el ABC que nos decía esto ya es de hace años ¿no? Los escolares son más violentos cuanta más televisión ven y menos deberes hacen ¿no? A veces la lengua puede ser un deslito el redactor no esté pensando exactamente que hay una relación de causalidad pero hay indicios para pensar que sí ¿no? Que se está haciendo la conexión del origen o de un dato al otro ¿no? De causa a efecto Bien otro tema muy interesante muestras sesgadas ¿qué vamos a decir sobre este tema que no suene familiar a la gente de la estadística? Es el problema casi el problema central cuando tratamos de capturar datos sobre cualquier asunto que las muestras no estén sesgadas Desgraciadamente sobre este tema la gente no lo acaba de entender y entonces encontramos cosas como estas los conductores menores de 20 años son los que menos alcohol consumen es un dato llamativo claro lo sorprendente es que la estadística es un estudio realizado con 1349 fallecidos en accidentes de tráfico la muestra son los fallecidos en accidentes de tráfico y entonces de los fallecidos jóvenes resulta que habían consumido menos alcohol que los fallecidos mayores bueno pues no es un descubrimiento irrelevante pero claro evidentemente de lo que les pasa a los fallecidos en accidentes de tráfico no podemos proyectar a lo que les pasa a todos los conductores ¿no? esto en fin parece bastante obvio pero es un tipo de razonamiento que mucha gente no tiene en la cabeza ¿no? y este bueno os pongo este como podría poner otros muchos dos de cada tres jóvenes menores de 20 años buscan trabajo fuera de España dice Infojobs esto es del año esto es reciente esto es del año 13 2013 claro ¿cómo ha conseguido Infojobs la información sobre qué porcentaje de los jóvenes menos de 20 años buscan trabajo fuera de España? pues con lo que le cuentan los usuarios de Infojobs que es una página web un poco especialita y que no es obviamente de nuevo representante de toda la sociedad española y creo creo que tengo un tercer ejemplo sí de nuevo esto son pequeñas cosas que tengo ahí joyas que rescato casi la mitad de los españoles fue infiel a su pareja este verano Dios mío bueno este verano era el verano 2006 ¿eh? ¿y cómo lo sabemos? pues porque esto es lo que nos han dicho los usuarios de una página de contactos o sea resulta que la gente entra en una página web a buscar lío se encuentra por ahí hay un banner que dice haga usted una encuesta y le preguntan cosas como ¿ha engañado usted a su pareja? que a lo mejor muchos en realidad querrían haberlo hecho pero no han sido capaces y por eso están allí en fin no ¿verdad? no pues tristemente cosas como estas pasan ¿no? porque el concepto de la muestra sesgada no acaba de no acaba de de estar en la cabeza de la gente y de nuevo esto no es saber fórmulas no es saber dibujar gráficas ni resolver ecuaciones ni esto es un concepto lo que lo que le falta a la gente son algunos conceptos bien anclados ¿no? más que una habilidad muy particular de calcular un determinado una determinada cifra bueno y en en general los últimos ejemplos que os voy a poner tienen que ver con con un concepto que también os es muy familiar y es muy importante en estadística que es todo que tiene que ver con el azar y la probabilidad y como entender bien como funciona nos permite hacer ciertas cosas y no hacer otras ¿no? y en relación en relación con esto pues quería mencionaros dos o tres dos o tres variantes de ejemplos también las muestras pequeñas el libro este de How to Lie with the Statistics que os decía antes tiene ejemplos muy curiosos sobre este tema y con la con la publicidad ¿no? que me sorprendieron porque decía esto es muy contemporáneo bueno pues os voy a contar dos dos ejemplos cuidado con los neumáticos chinos decía el mundo esto es del año 2010 cuidado con los neumáticos chinos son muy peligrosos bla 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 ¿qué estudio hemos hecho? pues hemos comparado un neumático chino con un neumático de Good Year casualmente un modelo concreto eso sí hemos hecho la prueba de frenado muy sofisticada con un ordenador que hacía que el proceso del frenado fuera exactamente idéntico en los dos coches o sea no era un señor apretando un pedal era una cosa más mucho más avanzada la había hecho Good Year claro y la habían probado cinco veces ojo habían hecho cinco veces el ejercicio de frenar no sé si era 80 por hora y entonces el coche con los con los neumáticos Good Year frenaba 8 metros antes o en fin no recuerdo los detalles precisos pero habían hecho una comparación entre un neumático chino y un modelo de Good Year la prueba además la había hecho Good Year todo estupendo y da lugar a un titular como este cuidado con los neumáticos chinos tengo otro caso mucho más reciente y un poco tramposillo no sé si os enterasteis de esta historia pero es muy bonita el chocolate adelgaza y esto son dos capturas del Irish Examiner y del Huffington Post aunque es la edición india del Huffington Post esto es una historia muy divertida esto lo hizo un periodista pero que es también científico es doctor en biología se dedica a la divulgación científica y entonces hizo una prueba y dijo voy a hacer un estudio científico chapucero para ver a cuánta gente se lo vendo ¿no? a cuánta gente se lo cuelo entonces hizo realmente un estudio poniendo a si no recuerdo mal 15 personas a comer chocolate durante un periodo de tiempo dos o tres semanas mejor dicho 15 personas divididas en tres grupos el grupo de control otro grupo que tomaba no sé si chocolate más con leche y otro grupo que tomaba chocolate negro les midió todo lo que se le pasaba por la cabeza que tuviera que ver con salud desde si dormían mal o bien cuánto pesaban por supuesto nivel de sodio en la sangre cualquier cosa la tensión y entonces jugó a que si mides suficientes cosas y si tienes un grupo suficientemente pequeño tienes una cierta probabilidad de que te aparezca algún resultado que parece que es un resultado estadísticamente significativo y entonces bingo lo que salió fue que adelgazaba podía haber salido que el chocolate permitía dormir más o que reducía la tensión o qué sé yo y entonces hizo montó una página web falsa de un centro de investigación que nunca había publicado ningún estudio hasta ese se cambió un poco el nombre para disimular publicó hizo una nota de prensa nota de prensa la que además añadió cosas como estas o sea fotos y había otras en su página web fotos así un poco de digamos sugiriendo la mezcla entre la gula y la lujuria en fin él mandó materiales a los medios para que les resultara aquello atractivo y entonces hizo un poco pues un proceso de a ver qué pasa y efectivamente pasó que muchos medios picaron que nadie le preguntó cuántas personas había en su estudio es decir muchos directamente con la nota de prensa él dijo hemos hecho un estudio pim pam el instituto de investigaciones dietéticas no sé qué de Alemania que no existía se lo había inventado él hemos hecho este estudio el estudio existía ¿vale? el estudio era real hemos teníamos un grupo de control un grupo de gente que tomaba chocolate al cabo de no sé tres semanas o un mes no sé cuánto era los que comían chocolate hemos descubierto que han adelgazado y es un estudio con un resultado estadísticamente significativo ya con eso les valió a la mayor parte de la gente que ni siquiera entraron en la web a ver la página esa de este señor y decir qué raro no tiene más estudios más investigaciones ¿en qué revistas ha publicado esto? por supuesto nada de eso unos pocos les llamaron porque había un número de contacto nadie preguntó no, uno creo que decía que uno de los que me contactó con él preguntó pero ¿cuánta gente había en el estudio? y claro cuando dijeron no, es que había 15 personas ya este que preguntó claro si ya preguntó es que sabía un poco de qué iba la historia preguntó le dijeron que había 15 y entonces ya ese ya no lo publicó lo publicó de una manera muy pero otros muchos pues entraron al toro porque además claro es el tipo de historia que vende que es atractiva entonces bueno su argumento era he hecho este juego para un poco visualizar que se publican muchos estudios en estos temas de dietética no digamos en cosmética ¿no? donde se hacen estudios con muy poquitos casos o se hacen muchos estudios con muy poquitos casos hasta que nos salga el que nos interesa los que no nos sale los guardamos en un cajón y los que no sale vamos a decir el 75% de las mujeres que han probado esta crema piensan que les favorece o que les igual hemos hecho muchos estudios muchos no sale nada en este que no sale el 75% que lo han hecho 20 mujeres pues ya está ya tenemos el dato para nuestra publicidad ¿no? bien entonces claro las muestras pequeñitas puede pasar de todo incluso puede pasar de pueden dar resultados que sean aparentemente estadísticamente significativos o todo si hacemos muchas muestras pequeñitas claro bien un tema que a mi me gusta mucho y que yo creo que la gente no es del todo consciente es este de las oxidaciones erráticas en otro libro que no os he enseñado su portada que creo que se traduje al español y se llama algo así como el tigre que no estaba allí es de unos periodistas británicos que hacen un programa en la radio hablando de números lo cual iba a decir tiene su mérito pero como yo lo estaba haciendo parece que me estoy echando flores pero es complicado hacer un programa de números en la radio y utilizan una figura que me hace a mi mucha gracia dicen cuando vemos como va oscilando como se va moviendo una estadística en torno a una tendencia es como si viéramos por la noche a un señor que va paseando al perro y el perro llevase en el collar una luz y entonces si lo viéramos desde fuera veríamos una cosa que va moviéndose así pero que en realidad la trayectoria importante es la del señor no la del perro entonces muchas veces seguimos al perro en lugar de seguir al señor y es una imagen que me parece me parece atractiva yo os voy a plantear un caso sobre un tema obviamente muy importante pero muy mal entendido y que da lugar incluso fijaros en este caso a un editorial en el país un editorial basado en la mala comprensión de las estadísticas desgraciadamente esto se produjo en marzo del año pasado marzo de 2014 hubo de estas rachas que de vez en cuando suceden que en pocos días hubo varios asesinatos o homicidios por violencia de género y entonces hubo cuatro o cinco muertes no estoy del todo seguro en 48 horas porque creo que un caso luego no fue confirmado y entonces bajaron a cuatro los números entonces esta es como se presenta la noticia repunte en la violencia machista y al de dos días el país publica su editorial revisión urgente diciendo algo como esto que veis ahí subrayado cuatro víctimas en 48 horas es un dato que debería encender todas las alarmas no han entendido lo que es el perro y el señor paseando y en la noticia publicaban este gráfico este gráfico donde se ve las barras las barras son el número de fallecidos o fallecidas claro cada año donde por cierto ya se ve que hay una tendencia más o menos estable desde hace unos 10 años subidas y bajadas y la línea de abajo es los fallecidos las fallecidas hasta el 19 de marzo y claro en el 2014 hasta el 19 de marzo de repente parecía que pasaba algo ¿no? aquí está pasando algo hay que revisar la política porque esto esto es una señal de alarma en realidad si uno mira con calma y detenimiento que no tenemos aquí tiempo ya en esa misma gráfica se ve como en años anteriores oscilaciones hasta el 19 de marzo no significan no anticipan lo que va a suceder en el año y como algunos os estaréis sospechando ¿qué pasó al final en el año 2014? nos teníamos que alarmar ¿iba a pasar algo terrible? es terrible claro es terrible en sí de lo que estamos hablando pero no es terrible en el sentido de que hay un gran aumento esas cuatro muertes en 48 horas esas 17 muertes hasta el 19 de marzo no anunciaban que estaba pasando nada digamos nada distinto de lo que venía pasando desde hace 10 años es decir no había un aumento del problema el problema seguía donde estaba aunque de pronto un buen día o un mal día mejor dicho en este caso sucedan cuatro eventos en pocas horas o aunque hasta el 19 de marzo tengamos una agrupación mayor de eventos que en los años anteriores esta es la estadística en la que completo lo que el país sabía hasta el 19 de marzo con los datos del total del 2014 resulta que el 2014 fue el mejor año mejor el menos malo desde 2004 a pesar de que el 19 de marzo parecía que la cosa iba terrible pero es que estos son rachas las rachas no nos pueden hacer legislar tenemos que entender que los fenómenos sociales económicos se producen con una cadencia que no es regular entonces si se producen unas 50 muertes al año no quiere decir que vaya a haber una muerte todas las semanas los sábados a las 5 no va así habrá dos semanas que no pase nada habrá dos días que haya tres muertos hay que mirar la cosa con más distancia para poder entender cómo funciona bien también se relaciona con el azar el famoso problema del margen de error en las encuestas y aquí os voy a plantear dos o tres ejemplos este de nuevo es de mi cajón de los tesoros el ABC estaba muy contento en el año 2005 porque crecía en España por primera vez desde 2001 el número de personas declaradas católicas pero los de atrás supongo que no lo podréis leer no sé si lo leéis ¿cuál era el cambio? pues un año había sido 79,1 y este año era 79,3 ¿vale? la diferencia era un 0,2% en una encuesta que no recuerdo cuál era exactamente su tamaño no era pequeña no eran mil pero en fin podían ser dos mil o tres mil personas ¿no? obviamente que haya un salto del 79,1 al 79,3 de un año a otro pues si entendemos un poco cómo funciona una muestra cómo funciona el margen de error pues no nos debe llevar a ningún tipo de 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 conclusión ni ni alegre como podría ser en este caso aparentemente la del ABC ni ni desilusionada si fuéramos de otra de otra creencia ¿no? bien en la misma en la misma línea traigo aquí esta encuesta esta es del país del año 2007 sobre las elecciones autonómicas en fin podría traer yo no sé cuántos ejemplos porque las encuestas electorales y la interpretación de las encuestas electorales es que casi no hacen otra cosa ¿no? que tratar de interpretar o dar importancia a variaciones que en realidad no sabemos si existen y en este caso me gusta especialmente este gráfico porque el número más grande de todos los que hay en la en la tabla es el número que quizá habría que darle menos importancia ¿no? aquí tenemos los diputados 2003 el porcentaje de voto 2003 a la derecha tenemos la encuesta es la encuesta no es el no es el resultado electoral una estimación de porcentaje de voto y entonces ellos hacen su cálculo de cuánto va a variar el voto del PP del PSOE de izquierda unida y justamente le dan el mayor tamaño en esta gráfica no a esto lo que nosotros creemos que va a pasar que no estaría mal además que tiene ciertos elementos de incertidumbre sino que destacan bien grande y con muchos colorines justamente lo que es menos seguro de todo esto bueno de alguna en fin esto se reduce de esto ¿no? pero quiero decir subrayar la idea de bajar un 0,5% un partido cuando estoy haciendo una encuesta pues de nuevo que serían 1000-1300 encuestas como mucho no tiene ningún sentido bien y creo que este es ya mi último ejemplo voy a terminar antes del tiempo asignado aunque luego tendremos un poquito de tiempo para preguntas este es otro bonito caso de no entiende usted lo que es el margen de error esta es de nuevo una encuesta de hace muchos años aunque por el tema podría ser de ayer o anteayer ¿no? es de febrero 2006 es el periódico de Cataluña hizo una encuesta en Cataluña y fuera de Cataluña preguntó una serie de cosas sobre cómo debería relacionarse Cataluña con España si España debería ser un estado federal en fin una serie de cosas y entre ellas esta que os pongo como ejemplo aunque había varias en las que el análisis lo hacían igual la pregunta era ¿cree que Cataluña es una nación? y nos dan los resultados por diferentes ámbitos diferentes territorios Cataluña Andalucía las dos castillas agrupadas la comunidad valenciana por separado Galicia por separado Madrid por separado el País Vasco y el resto ¿y qué es lo que sucede? pues si os dais cuenta la respuesta sí es curiosamente ¿sólo en el País Vasco? más gente en la encuesta respondió sí que la que respondió bueno no, perdón es un empate en fin habría que ver los detalles para ver si cuál está por encima ¿no? pero claro estamos hablando de los números en la encuesta en Cataluña venció por un pequeñísimo margen en la encuesta de nuevo entre los encuestados el no y en las demás comunidades con la excepción de Galicia pues prácticamente los números son todos iguales ¿no? 83 86 85 85 86 los que dicen que no y claro aquí viene el lío ¿esto es lo que le ha salido a usted cuando ha hecho usted su encuesta? muy bien pero ¿de qué tamaño era la muestra? ¿cuál es su margen de error? pues era una encuesta normalita de las que se hacen en ámbito nacional de mil y poco si no recuerdo mal ¿qué quiere esto decir? que la muestra que se yo en la comunidad valenciana pues debía andar por los 60 o 70 o yo que sé la muestra de las dos castillas no me quiero ni imaginar debían ser 50 la de Andalucía pues sería un poco más grande pero en definitiva todos estos números en realidad pues vienen a ser el mismo lógicamente porque claro pues por comodidad por limpieza por un poco estética como también también nosotros lo hacemos cuando publicamos investigaciones no ponemos en nuestras tablas 83 con 1 más menos 86 con 5 más menos en fin no ponemos en las tablas los rangos no ponemos en las tablas los intervalos de confianza pero que en el fondo es lo que realmente sabemos todo el punto central del intervalo pues es es el que es pero entonces se dejan llevar a veces los medios por cosas como estas este es un caso especialmente clamoroso porque aquí debemos estar hablando de muestras realmente muy 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 pequeñas y claro por supuesto esta tabla como os podéis imaginar venía acompañada de su texto analítico ¿no? en el que seguramente le daban mucha importancia a la diferencia entre el 49 con 4 y el 46 con 8 en Cataluña y le daban incluso a lo mejor importancia a la diferencia no sé entre el 85% de Valencia que dice que no y el 86 con 5 de las dos Castillas ¿no? en fin no recuerdo los detalles pero no me extrañaría que hubiera alguien haciendo algún sesudo análisis de que curioso que en Castilla hay un 1% más de gente que en la comunidad valenciana que piensa que que bueno no no sería estaba pensando que era el sí es el no claro pues se podría hacer un análisis igualmente coherente igualmente disparatado ¿no? de claro claro en Castilla hay un poquito más de gente que piensa que no mientras que en la comunidad valenciana en fin y porque no han puesto baleares por ahí que sería otra muestra de otros 30 ¿no? que podría salir cualquier cosa estupenda bien entonces vuelvo a mi tema inicial las estadísticas para todos como os decía al principio yo un poco me baso en los periodistas o utilizo a los periodistas para airear mi impresión de que hay mucha gente a la que le falta un poquito un poquito un poquito de estadística de conocimientos matemáticos los pobres lo vemos nos podemos un poco mofar de ellos como hemos hecho aquí en alguna ocasión pero en realidad seguramente no tienen un nivel de formación en estos aspectos peor que el de una gran masa de la población ¿no? y eso quiere decir que les engañan porque muchas veces los periodistas simplemente están repitiendo algo que alguien les ha contado y no tienen las herramientas para pararse a decir un momento esto está bien ¿no? les engañan entre comillas y ellos simplemente transmiten a la sociedad ese engaño o error y me temo hay que suponer que muchas veces la sociedad recibe ese engaño ese error pues de manera crítica y sin darse cuenta ¿no? de lo que está pasando luego entonces bueno podemos hacer aquí pues sacar un poco la bandera de reivindicar que sí que el conocimiento estadístico o matemático hay que seguir peleando por él hay que seguir peleando no sé porque den horas no sé si son horas de matemáticas exactamente lo que falta ¿no? en los colegios a lo mejor no es eso exactamente algo que tiene que ver con la manera de enseñarlas o en fin eso a los que sois profesionales de la docencia y de la estadística pues igual os corresponde reflexionar sobre ello pero bueno hay campo para trabajar evidentemente es un trabajo necesario porque evidentemente una sociedad pues mal informada que no entiende bien los problemas malamente va a pensar bien en las soluciones y bueno pues de esta manera quizá podemos reivindicar el papel el papel de la de la estadística en la universidad en la enseñanza y en general en la sociedad y aquí lo dejo lo curioso de todo esto bueno en la actualidad yo tengo tres hijos y entonces los tengo distribuidos en los diferentes niveles educativos y sí que se les da estadística ¿no? el problema es que quizás les enseñen a hacer las estadísticas pero o a utilizarla de alguna manera pero no a entenderla no hay ningún ejercicio comprensivo sobre si lo que están viendo está bien hecho o está mal hecho ¿no? entonces quizás como apuntabas sería necesario que de alguna manera esta charla es muy interpretativa y que la estadística pues tuviese un poquito más de peso no solamente el peso manipulativo de cómo se calcula una media o cómo se hace un gráfico sino también el hecho de que uno lo que debe hacer es entender lo que lee o entender lo que ve y ese ejercicio por ejemplo pues no se suele hacer ¿no? un niño pues que luego llega a la universidad sin más estadística desde hace muchos años olvidan completamente y entonces pues este tipo de errores pues son comunes y entonces bueno incluso hablando con muchos padres algunas veces pues lo peor es que creen a quien funcía en esto es decir lo más grave de que lo que se apunta en esta charla es que los lectores aceptan esta información y al aceptar esta información estamos diciendo que el propio desconocimiento de los periodistas está induciendo en la sociedad una malcompresión es lo que está ocurriendo y eso yo creo que es grave y que debería pues tenerse en cuenta de alguna forma en el sistema educativo incluso en la familia y continuarlo obviamente aquí está activo procedimiento por la estadística en toda la formación universitaria por supuesto entonces bueno a mi me parece que es muy gratificante además muy ilustrativa para nuestros estudiantes de estadística porque bueno yo creo que les deja un campo importante por hacer y saben que lo que ellos hacen tiene su relevancia en la sociedad y tiene una implicación importante sobre todo por este concepto de manipulación me imagino que luego otras consecuencias porque lo que hemos visto aquí es si malinformamos cómo luego toman decisión en los ciudadanos es decir el estudio de la ONS reciente ¿ha cambiado los hábitos de los ciudadanos a la hora de consumir carne? es una buena pregunta es decir es una buena pregunta mi comentario eso sería parte positiva parte negativa parte positiva gracias a internet también existe la posibilidad de que la gente discuta los errores por ejemplo estos errores gráficos que os he puesto al principio que os he dicho que son muy populares pues circulan como la pólvora en twitter en facebook o sea la gente los apunta y dice fíjate que brutos bueno que brutos o que jetas o que caraduras o que manipuladores los de televisión los de la bc o quien sea los del país o da igual quien entonces hay una parte positiva que la gente los medios de comunicación antes tenían una capacidad unidireccional de mandar mensajes y si uno estaba en su casa y decía esto no tiene ningún sentido no podía hacer nada hace yo 10 años dije ¿qué es esto de los blogs? ah que yo en mi casa en pijama puedo escribir y meterme con los periodistas venga a por ellos ¿no? y como yo pues otra mucha gente lo hace no con un blog pero lo hace participando en foros participando en en el meneamee famoso que mueve tanto las noticias en el facebook comentando con sus amigos entonces hay esa parte positiva pero también es verdad que por ejemplo leyendo uno los comentarios de las noticias a veces es un poco decepcionante sobre todo aquellas noticias que encajan un poquito con los los prejuicios de la gente o que tienen unas connotaciones que podemos interpretar como políticas ¿no? políticas ideológicas o que se yo que digamos dan la razón a alguien en un argumento que está en ese momento un poco en vigor en la sociedad ¿qué suele pasar? pues que tú ves una noticia en el país en la ABC en el mundo me da igual en qué medio con un error catastrófico de mala interpretación de los datos y encuentras pero sobre un asunto polémico tal y entonces encuentras 50 o 60 comentarios de veis ya lo decía yo porque son unos tal son unos cual que sinvergüenzas que y allá por el 60 aparece un sujeto que dice oye pero no os habéis dado cuenta de que este número está mal y claro esto tiene que ver con sesgos de la psicología que están muy bien estudiados el sesgo de confirmación ¿no? la gente cuando ve algo que confirma sus prejuicios se lo come con patatas estar todo el día dudando de la información que recibes es cansadísimo nadie lo hacemos ¿eh? yo a veces estoy leyendo el periódico en mi casa y luego me llega un email de un lector que dice ¿has visto esa noticia del país? que desastre y digo es verdad si la he visto y no me porque estaba yo otra cosa no estaba en plan voy a examinar si me están colando un engaño ¿no? entonces claro estar activamente todo el tiempo desconfiando de la información no puede ser entonces la gente tiende a creerse aquellas cosas que encajan con su cosmovisión sea en cualquier asunto ideológico religioso político o de cualquier otro tipo ¿no? y entonces es difícil entrenarse para entonces luego pasa que también hay gente que simplemente desconfía de todo lo que viene de una fuente le da igual o hay gente que confía de todo lo que viene de esa fuente y claro pues eso es la capacidad crítica analítica que hay que que hay que entrenar que es la estadística y otras cuentas ¿no? que están relacionadas bueno esta vez porque yo también soy un intruso aunque sea del mundo de la ciencia pero no soy del mundo de la estadística pero no es aunque lo utilice y muchas veces mal utilizada probablemente lo que veo es lo que has comentado que la problemática esta problemática no solo ocurre para la estadística ocurre para muchos campos de la información científico-técnica que aparece en la sociedad y en la prensa pero es que claro que en el caso que comentas es cuando esa información se intenta expresar con números es cuando entra esa información basada en la estadística pero es cierto en nuestra vida en nuestra vida ordinaria y en mi entorno familiar me encuentro todos los días de información con mis familiares amigos etcétera en que pongo objeciones a informaciones de las que se han dicho claro y mis familiares los al menos los no científicos me dicen pero es que tú como científico le pones pegas pero es que hay mucha información en terrenos como has comentado relacionados con nutrición o con algunos campos de ese tipo se dicen continuamente barbaridades y barbaridades y cuando alguien dice algo racional como no es escandaloso pues no llama la atención yo se dice esta mañana tengo mi esposa que se había empezado comentando un pollicito que habían editado hace unos pocos años ordenando papel nos encontraba y mi mujer se lo leí anoche y de esta mañana nos estamos enfrentando que hablaba sobre por ejemplo la relación con nutrición en general y en particular la función del pan la importancia del pan en la nutrición entonces ese folleto que con una base científica que la mitad es referencia bibliográfica y por tanto hecha por el entorno y el instituto a fin de cuentas que concluía concluía que no está claro lo que se dice que no está claro que realmente incremente que si no haya está acompañado el incremento de calorías respecto a la mitad normal no necesariamente está incluyendo ni engordar ni engordar por el problema del chocolate que comentaba y sin embargo eso si eso se le envía a la prensa eso no se va a publicar porque no tiene interés que se concluya científicamente que este factor no está claro que esté incluyendo ahora si viene un señor con una muestra de cinco personas y dice que comer pan es maravilloso lo que conviene comer mucho pan y comerse tres kilos de pan al día pues se dice si viene otro señor que dice que cuidado no coma usted más de cinco gramos de pan porque lleva exceso de sal lo cual a su vez es cierto pues se publica entonces ahí hay una dificultad en esa comunicación y creo y resaltando además que lo que ha dicho Joaquín que además los propios investigadores es que las instituciones responsabilidades son también culpables el ejemplo que han mencionado de las cargas que como me lo has dicho es que es la OMS y lo primero que yo diría es que eso no lo ha dicho la OMS primero lo ha dicho un comité científico de la agencia internacional de cárcel el cual tiene una vinculación con la OMS pero no es la OMS ¿de acuerdo? el comité con este ejemplo y unos cuantos ejemplos que han ocurrido en los últimos dos años me ponen en interdicho que dirige ese comité y los que están en los últimos años se han cumplido o sea cuatro años pero yo lo pongo en interdicho entre otras cosas porque una evaluación sobre los riesgos de un alimento no le corresponde a la agencia internacional de cáncer sino en todo caso a la agencia de seguridad alimentaria la agencia internacional de cáncer por evaluar la toxicidad o no toxicidad la carcinocenticidad o no de una sustancia pero no de la alimento ¿de acuerdo? bien todo eso es un ejemplo que estaba en estos días y en este caso la afirmación no es numérica y justamente en ese terreno es un terreno que es cualitativo que es porque en nuestro terreno de posibilidad digamos la peligrosidad que no es el riesgo sino la peligrosidad intensa por lo tanto eso es un concepto más cualitativo de que esto puede hacer o no puede hacer y la otra cuestión pero en toda esa información por ejemplo que es donde entraría la estadística cuando eso lo queremos traducir en el riesgo es decir una estimación en cuantitacional y si eso representa o no un problema estimable y calculado entonces la información que aparece en la presa respecto al caso a mi me ha resultado muy extraño no tampoco he tenido tiempo porque me he dedicado a buscar la información adicional y ver los números que aparecen porque aparece el número que es el 38% que no he terminado como no tengo la información original no lo sé valorar pero acaba uno convencido y por desgracia que al final acabamos diciendo o al menos los que estamos en terreno más técnico no me crearon nada tristemente cuando realmente la información de la presa incluso a los efectos no debería ser útil porque es una forma de enterarnos de cosas que en nuestro hábitat diario leemos los artículos científicos de la presa y tener un input de ese tipo nos ayuda aunque luego vas a que ya se ha buscado la información fidelina pero el hecho de que se utilice mal que instituciones científicas informen mal que investigadores para llamar la atención o conseguir más fondos de proyectos hacen resaltar determinados problemas porque si ahora hay un problema terrible reconoce un tipo de cosas por tanto si yo presento algo sobre eso me roban a financiar o sea que entre eso más la deformación del comunicador de la ciencia pues hace que hoy día que se está pidiendo que haya mucha comunicación a la sociedad de la ciencia también habría que ser feliz que esa comunicación tenga un procedimiento de control de control y de validación que es buena o es mala toda información que sale en la prensa sobre temas científicos debería tener a su vez alguien que diga bueno está bien este mal o alguien haya mecanismos no sé si a través de los blogs o sistemas abiertos permite que la gente que acceda diga esto es una barbaridad ¿no es bien? Sí, pero no llegamos o sea el 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 menéame o el comentario en redes de uy que brutos los del país no tiene ni la cuarta parte de impacto que lo que ha dicho el país y máxime si lo dice el país televisión española antena 3 y todos dicen lo mismo y dicen que esto lo ha dicho la OMS y dicen que esto lo ha dicho la OMS de todos modos dos anotaciones respecto a lo que tú has comentado una efectivamente vivimos en la sociedad de la competición por la atención y esto genera en todos los que queremos volcar información a la sociedad presión para que nuestra información sea llamativa y ahí los científicos también caen los gabinetes de prensa de las universidades caen por supuesto los laboratorios de las empresas no digamos pero incluso científicos puros digamos en universidad que no tienen un interés puramente comercial acaban teniendo esa presión por decir tengo que decir algo que llame la atención a los medios porque si no no llego y luego otra cosa que me parece muy interesante que es es que la sociedad tiene un problema con entender lo que significa la frase del tipo la ciencia dice o la ciencia ha dicho porque yo creo que la gente tiene en la cabeza esta idea como que está el mundo de la ciencia que es el mundo de la verdad del conocimiento cierto y seguro y luego está el mundo pues no sé de la política la religión la opinión la discusión que es el mundo pues de cada uno tiene una opinión pero claro ya está confundiendo la ciencia con el manual de primero de biología que cuenta lo que digamos está ya consolidado y todos sabemos y ahí podríamos decir que eso es saber cierto por el momento pero cierto confunden eso con la última publicación de la revista tal donde hay altísimas probabilidades de que esa publicación tenga al menos algún error si no muchísimos y que dentro de tres años haya sido superada por dos o tres más que dicen bueno esto que dijeron esto es algo de razón tenían pero les falló esto les falló esto otro entonces la ciencia que se está publicando la ciencia que se está haciendo no es el terreno del conocimiento cierto y seguro es el terreno del estamos explorando el territorio y la gente en cambio junta esos dos esos dos mundos de la ciencia tan distintos el del manual de primero de bachiller o de primero de carrera de biología y el la última publicación de una revista que además tampoco es Nature necesariamente sino que puede ser otra o a lo mejor no es ninguna revista es una nota de prensa de la universidad de que hay unos chicos aquí en el laboratorio que han hecho una cosa muy chula que el cáncer mañana lo arreglamos y obviamente son dos mundos distintos también es verdad que la gente va observando esto de que esto es ya un poco saber común lo de el aceite de oliva era malo luego era bueno luego era malo otra vez entonces ya alguna gente se ha dado cuenta de que efectivamente esa ciencia que se está haciendo hoy no es tan cierta pero subsiste esa creencia en que el último estudio es ya el que resuelve un problema y casi nunca es así muy bien muchas gracias vamos a continuar con la agenda creo que el debate es es apasionante podríamos continuar y estar aquí toda la tarde vamos a seguir déjame hacer el micro así haremos cambio ahora de vale gracias bien pues me cambio yo ahora pero que al revés y vamos a a continuar como decía hoy hacemos 10 años entonces el CIO como centro de investigación nos creamos en 1999 y en el 2005 hacemos el paso a instituto de investigación han pasado muchas cosas desde entonces y una de las cosas que han pasado pues creo que son muchos equipos de investigación de dirección muchas personas echando sus horas echando su tiempo a que el centro pues se convierta en instituto y que llegue hoy donde está ¿no? creo que era una ocasión de de alguna manera reconocer a todas estas personas que que han invertido su tiempo ahí tenemos desde hicimos una búsqueda y creo que son los datos bastante fieles son las fechas de inicio de toma de posesión de los directores y con sus equipos de dirección entonces bueno pues hicimos un hicimos un consejo extraordinario del CIO la semana pasada y decidimos darles una placa a todas estas personas en reconocimiento a su labor de gestión que que han hecho por nuestro centro de investigación y por nuestro instituto vamos a comenzar con con centro de investigación operativa y vamos a continuar con instituto centro de investigación operativa algunos de ellos lamentablemente no han podido estar hoy aquí y otros están fuera y tampoco nos han podido acompañar hoy hablo de de Domingo Morales que se encuentra se encuentra fuera y hablo de de Laurano Escudero que que tampoco pudo estar aquí como veis Domingo fue el primer director en el año 99 creo que yo recuerdo que muchos de los que estáis aquí nos vinimos esto era un barrizal y bueno pues arrancamos y nos pusimos como pudimos de trabajar y desde esa fecha estamos en este edificio y bueno veo algunas sonrisas y continuamos aquí ahora tenemos otros problemas que nos estamos haciendo viejos y tenemos problemas de electricidad y demás pero poco a poco iremos solucionando bueno pues voy a voy a comenzar Domingo fue director desde el año 99 hasta el 2003 os decía no pudo asistir al acto le guardaremos la placa y se la haremos llegar por supuesto Ana Meca fue la secretaria del CIO desde el año 2000 al 2004 y me gustaría que saliese a recoger una placa que tenemos preparada para ella por favor Ana muchas gracias a todos me gustaría también bueno dar las gracias en nombre de Domingo aunque no está aquí y que el día recogerá su placa dar las gracias a todos y bueno en especial a Federico que ha decidido organizar este evento y este es un poco especial hoy para todos un evento de todo gracias Ana en ese equipo de dirección empezamos con un director y una secretaria también un secretario de dirección un secretario de cargo que Juan Pablo Pérez en Pérez estuvo acompañado también y por favor le vamos a hacer yo no voy a decir mucho nada más que después de 10 años estás igual yo supuesto que cuando empezamos gracias gracias pasamos al segundo equipo que fue en diciembre del 2003 veis que tenemos a Jesús Pastor empezamos con Laurano Escudero de subdirector Jesús se tuvo que marchar en septiembre del 2004 hubo hoy un periodo de Laurano Escudero como director en funciones y en noviembre entró Joaquín de director de DECI otra vez hasta que veis que al año siguiente ya pasamos a convertir en el instituto por lo tanto Jesús Pastor estuvo de director y después nos acompañó y estuvo de nuevo en el 2007 hasta 2011 estuvo de director del CIO por lo tanto ruego a don Jesús Pastor que se acerque que le vamos a hacer entrega de una placa director del Centro y director del Instituto de Investigación Gracias a Federico por haber tenido esta iniciativa 10 años son muchos estadísticamente dependiendo de la edad que tengas para mi ya empieza a dar son muchos pero bueno en cualquier caso quizás algún día deberíamos hablar sobre la historia del CIO que creo que pocos conocéis y nos voy a ilustrar ahora después vamos a comer gracias bien en ese primer equipo de dirección teníamos también a Joaquín Sánchez Soriano Joaquín comenzó de secretario y como veis Joaquín ha pasado pues casi por todos los cargos del equipo de centro entonces su placa va a ser una placa un poco grande un poco especial grande en cuanto a texto son todas iguales pero grande en cuanto a texto por lo tanto vamos a hacer entrega a Joaquín como secretario del CIO que comenzó en ese periodo 2003-2004 después continuó como director de centro de investigación operativa en 2004-2005 y en ese punto de inflexión en agosto como veis era la fecha de que se nos nos aprueba el DOF pasamos a convertir en instituto y Joaquín continuó de director de instituto de investigación por lo tanto Joaquín por favor yo también quisiera agradecerle a Federico su iniciativa al centro de investigación operativa por haberlo aprobado pero también agradecerle a todos aquellos que confiaron en mí en que yo pueda recibir esto porque al final esto es un trabajo de todos los que formamos el CIO y el CIO no es lo que es por uno solo sino que es lo que es por todo lo que hemos trabajado aquí que sois todos vosotros y algunos que ya no están muchas gracias bien y en ese equipo también tenemos secretaria de dirección a doña María Emilia Bermejo ruego por favor que se acerque al estrado que como veis como veis María Emilia como la conocemos todos comenzó en el 2003 al 2005 como secretaria lo estoy topando como secretaria del CIO continuó secretaria del CIO pero después también fue secretaria del instituto hasta con el equipo de Jesús ¿vale? luego gracias por bien continuamos creo que me queda una persona que cambió como veis es que es complicado repartir placas aquí porque he intentado hacerlo lo más creo que nos queda inmaculada que comenzó su etapa de gestión como secretaria en el 2004 se hizo el cambio a instituto y continuó con Joaquín como secretaria como instituto de investigación por favor Isma bueno muchas gracias a todos gracias bien entonces creo que podemos cerrar esa etapa nos faltaría Laura Escudero que lo teníamos de subdirector después fue un poco tiempo director en funciones después continuó subdirector y continuó incluso subdirector de instituto y os decía me puso un correo que está fuera de viaje no puedo asistir hoy le haremos llegar la placa por supuesto bien pasamos a la etapa de instituto universitario aquí creo que ya nos vamos a la etapa de 2007-2011 donde Jesús Pastor tiene como secretaria a Mercedes Lendete todavía la acompaña María Emilia Bermejo María Emi y por tanto ruego a Mercedes que se acerque al estrado que estuvo de secretaria y a todos muchas gracias a todos bien y casi que estamos acabando ya con la entrega de reconocimientos a los equipos de gestión yo entré aquí como director en el 2011 obviamente la regla de juego fue que era para los que han dejado de ser por lo tanto no toca pero en aquella época sí que elegí a Antonio Peñalver y a Javier como director y secretarios me acompañaron durante cuatro días cuatro años cuatro días y cuatro y cuatro y cuatro y cuatro ¿vale? por lo tanto ruego a don Antonio Peñalver que se acerque para recibir una placa como subdirector y nos queda mi ex secretario porque ya no es don Javier Alcaraz que estuvo conmigo 2011-2015 por favor en ese consejo extraordinario que celebramos pues también queríamos agradecer a don Jesús Pastor que fue el promotor yo creo que fue el impulsor de esta idea de crear un centro de hecho pues el centro se llama investigación operativa de su área de conocimiento creo que que era justo reconocer en este décimo aniversario pues la iniciativa que tuvo el trabajo y las horas que dedicó seguro tanto para formar el centro para después crear una memoria de investigación solicitar el paso a instituto y bueno pelear para que al final la consellería nos aprobara y nos reconocieran instituto de investigación en el año 2005 como así fue ¿no? por tanto en ese consejo extraordinario se aprobó otorgar a Jesús la distinción de fundador onísico del CIO y para ello le hemos preparado una placa Jesús por favor ¿está más grande o más que yo? ¿está más grande? ¿está más grande? ¿está más grande? ¿está más grande? ya lo contaré después emplazamos la historia para que nos la cuentes nos la cuente después bueno creo que estamos estamos en hora y continuamos Jesús creo que tenía que marchar si no ¿o tienes tiempo? ¿tienes tiempo? ¿está las dos? ah, estupendo pues entonces si me permitís continuamos y vamos a presentar la memoria de investigación tenemos preparada la página web pero le he aguantado hasta que primero presentarla a vosotros y después ya la abriremos y estará estará público en internet bien, es una memoria de investigación la hemos hecho en formato folleto será publicada en la web en formato de libro de libro flipping y lo publicaremos también en formato PDF y mi intención es hacer copias también nos haremos llegar una copia a cada uno de los investigadores ¿vale? y enviaremos unas copias también al demás centro de instituto de departamentos etcétera ¿no? como veis la memoria son unas 100 páginas he intentado hacer una cosa breve ¿qué es el instituto? ¿qué hacemos? investigación doctorado los miembros los grupos etcétera ¿vale? toda la investigación que hacemos todas las publicaciones proyectos contratos y patentes que tiene concedidas el CIO y todas las tesis que se han leído y termina con un pequeño repaso un dosier de prensa de bueno pues como como nos han visto desde los ojos de los periodistas como nos han visto en el CIO como decía una breve presentación que escribí hay un par de paginitas lo que es la breve historia y todos los cargos que han ido pasando por el CIO y que los hemos reconocido hoy todos los equipos de dirección ¿dónde estamos? unas fotos del CIO ¿vale? ¿quiénes somos los miembros actuales? quedamos 40 40 miembros y 11 grupos de investigación que estamos ahí agrupados todos los grupos uno a uno apareceréis como veis me faltan algunas fotos o sea que todavía podemos cambiarlas creo que ya las estabais haciendo así es que haremos y cambiaremos la foto de los grupos que queráis el programa doctorado del CIO y con los seminarios que impartimos con los links a cada uno de los seminarios hemos hecho un pequeño resumen del CIO en cifras de las publicaciones en revistas de las citas que tenemos por año de citas acumuladas de recursos capturados por año de recursos capturados espero después de la charla no haber equivocado con tantas gráficas y tantas estadísticas está hecho por estadísticos ¿vale? personal investigador esta creo que es fácil bueno ha habido un balance y ahora estamos estamos en 40 nos hemos quedado ahí en 40 investigadores los datos son como veis 2005 2013 donde acabamos el estudio de estadística los datos teníamos de investigación y bueno investigador personal investigador era fácil añadir un año más y no publicaciones ahí decidí poner solo las publicaciones en JCR nivel A porque si no la lista sería interminable quería que la dimensión máxima del libro fuese de la memoria 100 páginas proyectos lo mismo los proyectos más relevantes los contratos más relevantes las patentes tenemos 4 patentes concedidas en el CIO fruto de ellas se han generado dos spin-off y las tesis que se han leído por miembros que se han defendido aquí en programas o bueno que han dirigido investigadores del CIO están ahí recogidas también un capítulo y terminamos con un dossier de prensa que se bueno con referencias a las fuentes ¿vale? y bueno pues eso es la eso es la memoria os he preparado un pequeño un pequeño vídeo que tendremos aquí y ¿cómo nace el centro de investigación operativa? el centro de investigación operativa se creó en diciembre de 1999 fruto de su aprobación en la comisión gestora de la Universidad Miguel Hernández de Elche el 2 de agosto de 2005 el centro pasa a convertirse en instituto universitario de investigación tras la aprobación del consejo valenciano universidades publicada en el diario oficial de la Generalitat Valenciana ¿quién trabaja en el instituto centro de investigación operativa? a día de hoy el instituto está compuesto por 39 investigadores pertenecientes a las áreas de estadística investigación operativa matemáticas e informática y se encuentran agrupados en 11 grupos de investigación inscritos en el registro oficial de grupos de investigación de la UMH análisis de eficiencia y productividad estadística computacional GADER gestión de recursos y optimización ingeniería del conocimiento y análisis de datos interacción persona-ordenador y reconocimiento de formas modelos y aplicaciones estadísticas en prospectiva optimización y estabilidad sistemas dinámicos y aplicaciones sistemas lineales teoría de códigos y aplicaciones y sistemas web de soporte a las decisiones todos ellos conforman un grupo interdisciplinar cualificado capaz de abordar diferentes problemáticas actuales del mundo empresarial ¿Cuál es el objetivo del Instituto Centro de Investigación Operativa? El CIO ofrece sus servicios tanto a empresas privadas como a instituciones públicas entre sus servicios destacan las investigaciones aplicadas de carácter socioeconómico la inferencia estadística sobre datos experimentales y oficiales el análisis de eficiencia de organismos públicos o privados el desarrollo de aplicaciones informáticas específicas para la simulación de procesos industriales o de cálculo científico para empresas los estudios de comercialización y análisis de mercado y la gestión óptima de recursos logros y de a a Gracias por ver el video. 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 Vaya ese aplauso dedicado a Sergi Escrivá que tenemos ahí a los medios, que es el que ha hecho así en el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el video? ¿Cuál es el video? ¿Cuál es la medicina? ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuál es el video? ¿Cuál es el video? Gracias por ver el video? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.